Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Un crimen terrible sucedió en la Ciudad de México. El feminicidio de una pequeñita de tan solo 7 años de edad se llamaba Fátima Cecilia. Su cuerpecito apareció el domingo 16 de febrero dentro de un costal en calles de la colonia Los Reyes en la Alcaldía Tláhuac, al oriente de la capital del país. Fátima era mi niña amada. Era mi niña preciosa. Y hoy Fátima no está con nosotros es porque no se siguieron los protocolos que se debían seguir. Fue porque las instituciones no dieron la atención que debían dar. No es solo de hoy. Había un problema de salud en el caso. Y no se siguió. No se le dio la atención. Es algo que ya se había reportado. Es algo que ya habíamos pedido. Fátima estuvo en una situación muy vulnerable de la que alguien se aprovechó. Alguien vio que no había los cuidados pertinentes para Fátima. Y pensó que no íbamos a reclamar su nombre. Pensó que iba a pasar como una desconocida. Iba a ser una más de tantas miles que están desaparecidas en este país. Y no es así. Fátima, no la vamos a olvidar. Fátima tiene que ser un hombre. Un hombre que recuerde que vivimos en un país de desaparecidos, de desigualdad, de gente que no le importa que sea una más. ...as irregularidades. No se prestó atención correctamente. Las autoridades cometieron muchos errores. Y desafortunadamente no se hicieron las cosas como se deberían de haber hecho. Mi familia y yo no somos especialistas en esto. Y desde un principio nos trasladamos al lugar. Le hicimos todas las cosas que pudimos. La gente estaba dispuesta para ayudarnos a encontrar a Fátima. Y esto no puede volver a pasar. Las autoridades no están haciendo lo que les corresponde. No se están comunicando entre ellos. Hay muchas agencias que no pudieron hacer nada para estar en contacto entre ellas. Y alcanzar a localizar a mi Fátima comida. Exigimos a las autoridades que hagan su trabajo como corresponde. Que cambien la legislación para que la tecnología pueda hacer que esto no vuelva a ocurrir. Este lunes, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, precisó que el pasado 11 de febrero, Fátima fue sustraída de la Escuela Primaria Pública Enrique Rebsamen, ubicada en la Alcaldía Xochimilco, por una mujer. Su madre llegó tarde por ella, pero la señora avisó en la escuela que iba retrasada. A la persona que recibió el recado no le pareció un retraso considerable, así que decidió no avisar al personal de la puerta. Fue hasta las 18.40 horas que la mujer que se llevó a Fátima fue vista por algunas cámaras de seguridad privadas en calles de la Colonia Santiago, Cluyehualco. En las imágenes presentadas este lunes por la Fiscalía, se observa que la mujer lleva de la mano a la pequeñita, quien observa tranquila, mientras caminan por una calle estrecha, parecida a un callejón. La mujer voltea en varias ocasiones y, de acuerdo con el vocero, aborda un vehículo blanco que llega hasta un domicilio, ubicado en la misma colonia, el cual fue cateado este lunes. Ulises Lara López informó que la Fiscalía Capitalina ofrece una recompensa de dos millones de pesos a la persona que ofrezca información que lleve a la localización de esta mujer que aparece en el video difundido por la Fiscalía, quien sustrajo a la pequeñita Fátima. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que, con motivo de la investigación iniciada tras la localización del cuerpo de una menor de edad en la alcaldía de Tláhuac, ofrecerá una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de toda persona que haya participado en la sustracción de una menor de edad, particularmente una mujer, que de acuerdo con material de videograbación recopilado por policía de investigación, es quien posiblemente recoge a la pequeña de la escuela. Por lo anterior, solicitamos a toda la ciudadanía su colaboración en caso de reconocer a la persona señalada y si cuentan con información sobre el paradero de esta persona, lo informen a la Fiscalía Central para la Investigación del Delito de Secuestro FAS al teléfono 53 45 50 10 o si lo prefiere, acudir a Primera Cerrada de Jardín, Colonia del Gas, Alcaldía Azcapotzalco. De igual manera, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pone a su disposición como canales de atención la línea telefónica 5200-9000 y la línea de seguridad del Consejo Ciudadano al 5533-5533. Por otra parte, los estudios de genética arrojaron correspondencia entre los restos de la menor localizada y la denunciante madre de la pequeña Fátima cuya desaparición se registró el pasado 11 de febrero. De acuerdo a las investigaciones, la denunciante madre de la menor, quien refirió que acudió a recoger a su hija a la escuela, se percató de que su hija ya no se encontraba, por lo que comenzó a buscarla con resultado negativo. En imágenes obtenidas por cámaras particulares, se observa a la menor en el interior de su escuela. Posteriormente, se aprecia en otra cámara el paso de la menor acompañada de una mujer. En otras cámaras, en otras imágenes de videocámaras de vigilancia, se observó el paso de un vehículo color blanco circular por la avenida Melchor Ocampo, en la colonia de Antivitas, Alcaldía Xochimilco, hasta llegar a la calle Camino Ancho para ingresar a un domicilio. Como parte de las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de cateo en ese inmueble ubicado en la Alcaldía Xochimilco. Por lo anterior, personal de la Coordinación General de Servicios Periciales recabó todos los indicios necesarios en el domicilio señalado. La Fiscalía, especializada en secuestros, recaba las entrevistas de los habitantes del domicilio cateado, así como de testigos. Hasta el momento, cinco personas han declarado ante el agente del Ministerio Público. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México agota todas las líneas de investigación para sancionar a quien o quienes hayan participado de alguna forma en este crimen. Al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, escribió en su cuenta de Twitter, Es indignante, aberrante, doloroso que alguien sea capaz de herir a una niña. Este crimen no va a quedar impune. La Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México trabajan con todas sus energías y personal para encontrar al o a los culpables y llevarlos ante la justicia. Decenas de habitantes de Santiago Tullewalco, así como padres de familia que tienen a sus hijos en esa escuela, en el colegio Red Samen, de la que desapareció la pequeñita Fátima, también protestaron esta mañana para exigir a las autoridades escolares y capitalinas que den la cara y aclaren lo que ocurrió este pasado 11 de febrero. María Magdalena Antón Fernández, madre de la pequeñita, madre de Fátima, exigió el día de hoy justicia por la muerte de su hija de 7 años al acudir la mañana de este lunes al Instituto de Ciencias Forenses para recoger el cuerpo de la pequeñita asesinada este fin de semana. La madre de Fátima reveló que el asesino de su hijo la rapó y le pintó sus uñas color vino cereza antes de asesinarla. Dijo no reconocer a la mujer que raptó a Fátima misma que aparece en el video dado a conocer por la fiscalía, pero señaló a dos mujeres más por la desaparición y posterior asesinato de su hija, revelando que el responsable del crimen es un sujeto identificado como Alan Herrera. Además, acusó que ese mismo hombre le quitó la vida a su hermana Verónica y su cuñado Armando y denunció que tiene a sus dos sobrinos quienes corren peligro. De verdad, en serio, yo quiero que me apoyen porque hoy fue mi hija, mañana puede ser las de ustedes, ¿ok? ¿de acuerdo? Ese hombre no se va a tentar el corazón con ninguna mujer si no se lo tentó con mi hermana ni con otras mujeres más, ¿de acuerdo? Entonces se tiene que hacer justicia, tiene que detenerlo de una vez, porque ese señor siempre va a ir por la vida justificándose que él lo hizo porque es una blanca palomita y que porque tiene sus motivos y razones. Ningún motivo, ninguna razón para quitarle la vida a una inocente de siete años, ¿ok? Entonces él tiene a mis sobrinos, David y Guillermo, y yo sé dónde los tiene, pero los de la Fiscalía de Escapotzalco lo quieren apoyar a él y yo sé dónde están mis sobrinos, ¿de acuerdo? Ellos todavía están aún con vida. A los únicos que les quitó la vida fue a mi hija Fátima Cecilia Esrillete Antón, a mi hermana Claudia Verónica Antón Fernández y a mi cuñado Armando Serrano, ¿ok? Entonces se les tiene que hacer justicia, por favor. ¿Usted no conoce a la señora que se llevó a su hija? ¿Usted la conoce? No, yo no conozco a la señora. Fue mandada por el señor Alan Herrera. ¿Por qué la tendría que matar? Él se ha hecho pasar mucho tiempo por muerto. De hecho, él fue la pareja de la hija de mi esposo, José Luis Aldrigetti Rivera. Él fue la primer pareja, se hizo pasar por muerto porque tiene contactos dentro de la delegación y se hizo pasar por muerto, pero está más vivo que yo y es un cobarde y actúa vil y eso no se vale. ¿Por qué cree usted que esa persona fue el que mató a su hija, señora? Porque él es el responsable. No, yo no he recibido violencia física por él. Él se equivocó y le quitó la vida a mi hermana creyendo que era yo, ¿ok? Y se tiene que investigar y si me quieren hacer creer que yo estoy loca, tienen que comprobarme y traerme hasta acá, hasta México a mi hermana para que ustedes me comprueben que yo estoy loca y que estoy mintiendo, ¿de acuerdo? Tienen que traerme a mi hermana. Aquí está la doctora Claudia Sembaum. Tienen que traerme a mi hermana para que ella compruebe que realmente yo estoy mal lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Acaba de llegar la juja de gobierno que hable así. Yo no voy a hablar con ella, ¿ok? No tengo nada que hablar con ella. No tengo nada que hablar con ella. No tengo nada que hablar con ella. Hoy fue mi hija. Mañana, de cada uno de ustedes que se carcajen y se burlen, puede llegar a ser una de sus hijas de ustedes porque este hombre no se va a tocar el corazón, ¿de acuerdo? ¿Sí entienden? Y ahorita podrán burlarse de mí. Podrán burlarse de mí. Pero el día de mañana puede ser una de sus hijas de ustedes, ¿de acuerdo? Y bueno, estimados amigos, finalmente la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que los padres de Fátima padecen demencia senil y enfermedad mental. Desafortunadamente, la niña vive en una familia, pues tanto la mamá como el papá. El papá tiene demencia senil, la mamá tiene alguna enfermedad mental. Entonces, pues la niña la dejan sola a la salida de la escuela y ahí la recoge esta señora. manifestó la fiscal en entrevista con Ciro Gómez Leiva. Es una mujer fiscal, es una mujer a la que se está tratando de identificar, no sé si como sospechosa de los hechos, pero para saber qué sucedió cuando la niña salió del colegio. Miren, sí, exactamente. Digo, desafortunadamente, la niña vive en una familia, pues tanto la mamá como el papá. El papá tiene demencia senil, la mamá tiene alguna enfermedad mental, entonces, pues ahí a la niña la dejan sola a la salida de la escuela y ahí la recoge esta señora. Entonces, pues vamos a seguir investigando. Al respecto, Miriam, tía de Fátima y su abuelo materno, Guillermo, aseguraron que es falso que los padres cuenten con una discapacidad mental o que la menor estuviera mal atendida. La tía señaló que la familia es muy humilde, pero la niña de siete años nunca fue descuidada por su madre. Agradezco su presencia a esta conferencia de prensa. Es mi obligación informarles puntualmente el Estado que guardan las investigaciones, tras los dolorosos e indignantes hechos luego de la desaparición y posterior feminicidio de la pequeña patina ocurriendo en la familia de Ecuador. Primero que nada, quiero expresarles a la mamá y al papá de Fátima, a sus hermanos, así como a cada uno de sus familiares y más sentido pésame y señalarles que no vamos a descansar hasta encontrar a los culpables, a todos y cada uno de los culpables. En este momento de tanto dolor, quiero ofrecerle a toda la familia de Fátima el mayor de mis respetos. Desde que tomé conocimiento de los hechos, mi preocupación ha sido, es y será, mantenerme cerca de la familia. Insisto, mi interés ha sido apoyarles en un momento tan doloroso para ofrecer todo el soporte institucional y personal, así como poner a su disposición todas las capacidades y el respaldo de la fiscalía. Sobre la investigación, permítanme comentarles que establecimos ya la coordinación con las instituciones de inteligencia, de procuración de justicia y de seguridad del Estado mexicano. las indagatorias continúan de manera profesional, muy pronto tendremos resultados. En la búsqueda de los posibles participantes en estos indignantes hechos, quiero reiterarles que esta mañana solicitamos la colaboración de toda la ciudadanía en caso de reconocer a la persona señalada como quien sustrae a la pequeña. No es la primera vez que acudimos a la ciudadanía como en otros casos donde hemos tenido muy buena respuesta. Si cuentan con información sobre el paradero de esta persona, les pedimos que le informen a la Fiscalía General al teléfono 53 45 50 10 o si lo prefieren acudir a la primera cerrada de Jardín, Colonia del Gas en la alcaldía de Taposalco. Ahí están las fiscalías que están investigando. De igual manera, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pone a disposición de la ciudadanía como canales de atención la línea telefónica 52 00 90 00 y la línea de seguridad del Consejo Ciudadano al 55 33 55 33. Por otra parte, queremos referirnos detalladamente a la línea de tiempo desde la desaparición de la menor en la alcaldía de Xochimilco hasta que sus restos fueron localizados en la alcaldía de Tlado. En este sentido, le quiero dar la palabra a la maestra Nelly Montealegro, que ustedes la conocen, es la subprocuradora de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad. Vamos a referirnos acerca de cuál fue la cronología, la línea de tiempo en el que se desarrollaron sus hechos y también el tema del curso de las investigaciones. El martes 11 de febrero a las 18 horas con 40 minutos, la pequeña Fátima fue vista por última vez en la calle Ignacio Zaragoza, donada Santiago y de Hualco en compañía de una mujer. El martes 12, los familiares de Fátima acudieron a la Fiscalía Desconcentrada en Tlado para denunciar la desaparición de la niña. Ahí fueron canalizados para acudir a la Fiscalía especializada en la búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas, la FIFED. En esta Fiscalía se inició la tarjeta de investigación correspondiente, se emitió la alerta AMBER y se activó el protocolo de búsqueda en hospitales, aeropuertos, terminales de autobuses en Insifo y al mismo tiempo se notificó a autoridades estatales y medios electrónicos para que continuaran con la búsqueda. Cerca de la medianoche, la denunciante en compañía de policías de investigación se trasladaron al centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México, el C5, ello con la finalidad de revisar las imágenes de las videocámaras cercanas al lugar donde fue vista la pequeña. El jueves 13 por la mañana, personal de la Fiscalía realizó diversos recorridos en compañía de uno de los familiares de la niña. Tanto jueves como viernes se realizaron recorridos, se recabaron diferentes videos de los lugares cercanos aledaños a la zona y el hallazgo se reportó cerca de las 14 horas del sábado 15 de febrero, por lo que esto fue realizado por policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos acudieron al sitio en el cual fue localizado el cuerpo de la niña y al cual lo reportaron al Ministerio de Policía. Derivado de lo anterior, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio inició la tarjeta respectiva, se activó el protocolo de investigación de feminicidio y luego de que el personal de la Comisión General de Servicios Policiales así como policías de investigación de esta Fiscalía Especial acudieron al lugar de los hechos a recabar y realizar las diligencias relativas a la localización del cuerpo de la niña. Peritos en materia de criminalística, fotografía y química levantaron los inicios necesarios para llevar a cabo los sistemas correspondientes. Como parte de las indagatorias, policías de investigación cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía de los hechos de los hechos de los hechos Peritos en distintas materias recabaron los indicios necesarios en el domicilio de la dirigencia. A la par, la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Secuestro inició de manera coordinada una indagatoria en la que se tomaron entrevistas, testimonios de los habitantes del domicilio cateado, así como testigos. Cinco personas han declarado ante el agente del Ministerio Público. Cabe mencionar que nos encontramos también en atención y contacto permanente con la familia de Fátima. Vamos a pedir continuar con la investigación. Le vuelvo al uso de la palabra a la Fiscalía General. Quiero asegurarles que se dará a conocer toda la verdad. No ocultaremos información. En este sentido, también revisaremos a detalle todas y cada una de las acciones realizadas y las decisiones tomadas por parte de todos los servidores públicos relacionados con la investigación. En caso de que se documente cualquier tipo de irregularidad en la indagatoria, actuaremos en consecuencia y buscaremos una sanción ejemplar. Sin embargo, quiero insistir en que lo más importante para nosotros como Fiscalía es hacerle justicia a Fátima. Se lo garantizo, su muerte no quedará impune y seremos implacables. para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. no, dámelo, dámelo, dámelo. No. ¡Dámelo! ¡No me quiero darme alzar a mi hija! ¡No me sirve de nadie! 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 ¡Quiero justicia! ¡Que pague a la gente! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Qué hace pasar por Antonio Martínez y es el payaso Chisto! ¡Fátima! ¡Esta es tu lucha! ¡Fátima! ¡Esta es tu lucha! ¡Suscríbete al canal!